Me dijeron que no puede pasar más gente de Miguel de la Madrid, por lo mismo, se contaron mal. ¿Y cómo quieren que nos comportemos? Molestos por la falta de cumplimiento y atención por parte del superintendente de la Comisión Federal de Electricidad, Zona Carmen, Erick Martínez Güemes, vecino de la colonia Miguel de la Madrid, protestaron a las puertas de las oficinas de la dependencia federal. Que no podía atendernos y que él había quedado, que hasta el viernes nos iba a atender, y es mentira, dijo que el jueves a las nueve de la mañana eran las diez y media y no nos quería aceptar. Tuvimos que meternos para que nos atendiera, si no, no nos atiende. Y todavía esperamos a que pasara el reporte, cuando pienso yo, como afectada, que ya el reporte lo hubiera tenido ya listo para nada más decirnos esto y esto y esto. No, que la presión hizo que pasara el reporte ahorita y ahorita nos dio respuesta, sí. Luego de la presión ejercecida y haber sido atendido por el propio funcionario federal, los vecinos se retiraron no sin antes advertir que de no responsabilizarse por los daños en sus aparatos eléctricos, volverán a protestar. Con imágenes de Pedro Méndez, Valentín Mendoza, Telemar Carmen.